La reciente decisión del gobierno español de levantar parcialmente el confinamiento por la pandemia y permitir el retorno al trabajo a los sectores considerados no esenciales, acarreará con casi total seguridad la aparición de una segunda y letal oleada del virus en España, que puede conllevar la muerte de miles de personas. Como advertimos en un vídeo anterior, el plan global dictaminado para la fase de transición de la pandemia de coronavirus, vendrá caracterizado por supuestos brotes recurrentes de la enfermedad, y una sucesión de confinamientos y desconfinamientos, con el objetivo de asentar el control total sobre los ciudadanos por parte de las autoridades. Sin embargo, la decisión del gobierno español, que parece encajar con estos planes, podría implicar en realidad, terribles consecuencias para su población, mucho más allá de las previstas inicialmente. A continuación exponemos por qué. Como venimos advirtiendo en esta colección de vídeos, la epidemia de coronavirus forma parte de un ambicioso plan, diseñado por élites supranacionales, para demoler el actual sistema económico, social y político, y provocar una transición hacia un nuevo orden global. Escenificar una pandemia, era la única manera de conseguirlo, pues afecta a todos los países y a todos los estratos de la sociedad y la economía, de forma simultánea y controlada. Sin embargo, esta inmensa operación global, posiblemente la operación psicológica más ambiciosa de la historia, requiere de una narrativa sólida, y de una coherencia interna, para sostenerse ante la opinión pública. Cualquier elemento que ponga en duda dicha narrativa, puede llevarla al fracaso. En estos momentos, la narrativa de esta operación global, exige la creencia absoluta por parte de la población, de que el virus es altamente contagioso y agresivo, con el fin de generar en los ciudadanos el miedo suficiente como para que acepten, sin protestar, las medidas draconianas de control absoluto sobre sus vidas que se están imponiendo a nivel global, así como el inevitable colapso económico que se producirá a continuación. El ejemplo del primer ministro británico, Boris Johnson, un cachorro mimado por esas élites, es un perfecto ejemplo de la obligatoriedad de obedecer, punto por punto, a la narrativa del plan. Recordemos que Johnson, empezó poniendo en duda dicho plan al no decretar inicialmente el confinamiento de la población británica, y finalmente, la élite no solamente le obligó a aplicar dicho confinamiento, sino que incluso le obligó a escenificar su propia infección por COVID-19, ingreso en la unidad de cuidados intensivos, incluido. Y lo mismo sucedió con Trump, el presidente de la primera potencia mundial. Se hace obvio que estamos hablando de los poderes más altos, llevando a cabo su plan más ambicioso, y no permitirán que nadie se salga del guión establecido. En estos momentos, su plan ha llevado a que las poblaciones de prácticamente todo el mundo estén confinadas en sus casas, mientras se les bombardea psicológicamente por todos los medios, con la imagen de un virus implacable que les está esperando en el exterior para matarlos, si no obedecen las instrucciones de las autoridades. En este contexto, la opinión pública mundial, sabe por las noticias de los grandes medios, que España es uno de los focos de infección de COVID-19 más virulentos del planeta, y que el brote español sigue activo. Así pues, ¿qué sucedería si millones de personas confinadas de todo el mundo vieran en sus televisores, a ciudadanos españoles llenando metros, autobuses y acudiendo a sus trabajos con relativa normalidad, sin que les sucediera nada? Posiblemente, podrían empezar a cuestionarse si realmente la pandemia es tal y como se la han descrito a través de la narrativa oficial, y con ello podrían llegar a poner en duda dicha narrativa en su conjunto, y por lo tanto, la necesidad de someterse al control total de las autoridades. Ello significaría poner en duda la raíz misma de este plan global tan extremadamente ambicioso, y en el que las élites han invertido y arriesgado tanto. La única forma de impedir ese efecto negativo para los planes de la élite y reforzar la narrativa oficial sobre el virus, es que la salida de miles de españoles a las calles, provoque un nuevo rebrote del COVID-19. Como ya dijimos al hablar de la fase de transición de la pandemia, los recurrentes rebrotes del virus ya han sido previstos como parte del plan de control global. Así nos lo han insinuado ya algunos expertos, con el fin de condicionarnos psicológicamente para que aceptemos como plausible dicha realidad, lo que significa que sucederá con toda seguridad, porque así ha sido planeado. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno de España es altamente irresponsable, al apostar por ser el primer país donde se producirá dicho rebrote del virus. Tengamos en cuenta que el brote de coronavirus en España, ha evolucionado siguiendo un patrón muy similar al de Italia, pero con 15 días de decalaje, y sin embargo España ha iniciado el proceso de desconfinamiento progresivo, antes que el país transalpino. España se ha desviado del esquema narrativo de forma unilateral, tal y como evidencian las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, y ello puede acarrear gravísimas consecuencias. Por lo tanto, si las élites necesitan un caso ejemplarizante, para escenificar lo aterrador que puede ser un rebrote del virus, y así reforzar la narrativa de su plan criminal global, España acaba de presentar su candidatura en solitario. Las razones que se ocultan tras esta decisión irresponsable y suicida, posiblemente no las conoceremos nunca. Ojalá nos equivoquemos en nuestras apreciaciones, y las élites no decidan sacrificar a los ciudadanos españoles, como ejemplo para todos los demás. Gracias.